Hola, mi nombre es Carolina García, soy monitora de la Corporación Cultural de Puente Alto y esta es la octava clase del taller de Fagot de la Orquesta de Puente Alto. El objetivo de la clase de hoy va a ser reforzar las notas graves que vimos en la clase anterior, los dedajes que vimos para ayudarnos a fortalecer la musculatura de estos deditos y reforzando un poco eso de la clase anterior, más sonido y afinación. Bien, vamos entonces a comenzar con los ejercicios. Ya, para comenzar cada clase recuerden que tenemos que tener siempre una actitud hacia la clase, respirar para centrarnos en el momento de la hora de la misma clase y elongar o estirar las manitos para evitar cualquier lesión. Si recuerdan la clase anterior, quedamos de ver unos ejercicios que se hacen con tresillos. Ese ejercicio lo sacamos del libro de Clutch. Y ahora también voy a agregar otros del mismo libro que también son con tresillos. ¿Por qué? Porque se repiten, se van repitiendo para fortalecer los deditos y la manera en que caen, la precisión. Son súper cortos y se repiten. Así que comenzamos entonces, cada vez que comenzamos con la rutina de estudio, respirando, nos centramos en el presente, nos concentramos para dejar atrás cualquier preocupación. Y también estiramos, es súper importante, ¿se acuerdan? Rutina de ejercicio de estiramiento. Así, puede ser simple, si es que están apurados o no, pero siempre es bueno estirar, sobre todo acá. Porque acá es donde uno ocupa. Y acá, en el cuello. Porque en el fagot, generalmente acá recae también la tensión. Cuando uno está con el instrumento como es pesado, uno suele aquí poner tenso. Entonces el cuello, pueden hacer para los lados, en círculo, y ahí suenan muchas veces los huesitos. Para otro lado, como para prepararnos para empezar. Después, estiramos atrás, así. Siempre respirando. Así. De esta manera. Arriba. Entonces, vamos con el ejercicio que es muy simple y le van agregando velocidad. En este caso, yo voy a tomar el 2 sostenido. Con el sí. Este 2. 2 medir. Y el sí. Acá. 2, sí, 2, sí. Acá. ¿Ya? Entonces, algo así. Esas serían las notas. Ahora con tresillos. Así. Se repite dos veces. ¿Ya? Estas notas sirven para que en el momento que uno las toca más rápido, salgan más fluidas, que no se noten sucias. Entonces, es un ejercicio cortito de solo dos notas, pero que se repite y se junta con otras. Por ejemplo, do sí, luego do la. Entonces, ahí tenemos ya dos series. Do, sí, do, la, do, sí, do. Después de los tresillos, agregamos la última etapa que sería cuartina. O sea, perdón. Corcha. Corcha, pero vamos a mezclar las dos. El do con el sí y el do con el la. Así. Entonces, con este tipo de ejercicio, vamos a ir soltando los pasajes que nos pueden resultar difíciles. Pero como se empieza a hacer de manera simple y lenta, va a ser fácil. Esta rutina la pueden agregar a la rutina de estudio. Este tipo de ejercicio lo agregan a la rutina. Porque ya son más específicos. Son cosas cortitas que les pueden servir para ir soltando dedos distintos tipos de dedaje. También se hace con los bemoles. Mi bemol, que cambia también. Mi, re, mi, re, mi, do, mi, re, mi, do. Así. Entonces, repito. Empezamos con el do sostenido y el si. Era así. Do, si, do, si. Ya. Y luego agregamos la pincela. Hicimos dos veces. Do, si. Do, la. Y después la corchea con las dos. Con el sí y el la. O sea. ¿Ya? Ya. De esta manera. Vamos soltando los deditos. Y se pueden agregar a la rutina de ejercicios que van haciendo constantemente. Constantemente. Recuerden que la rutina de ejercicio ustedes la tienen que ir moldeando a la manera que más les acomode. Y a medida que van aprendiendo una escala distinta o ya se manejan una escala, cambian de escala. Si recuerdan bien también las rutinas de estudios que vimos en las clases pasadas. Comenzaban, bueno, siempre con el estiramiento, con la respiración que hicimos ahora. Pero lo primero eran escalas. Escalas simples para dedos, para calentar. Estas eran con corchea. Después con quintillos. Esa era la que vimos Bueno, dentro de las primeras clases Y les vamos agregando más Después soltamos los dedos Después hicimos calas También hicimos con articulaciones Con staccato Con legato Dentro de la rutina que van armando Y si se acuerdan Tenías que ir marcando las cosas que hicieron O dice esto, dice esto Entonces llevan Un registro De las cosas que hacen De las cosas que les resultan Y también van a saber Las cosas que se les hace más difícil Así que es bueno también llevar ese registro También para qué Para poder hacer una rutina más efectiva Y poder agregar cosas Y sacar otras también Porque siempre lo principal Es estudiar Cosas específicas Así Tienen un resultado más efectivo Y Ocupan el tiempo A su favor No necesitan Tanto, tanto tiempo O estudiar Tantas cosas variadas Como en un universo Que es inmenso Que es inmenso Sacan solamente Lo específico Y lo que les puede servir a ustedes ¿Ya? Estos son los ejercicios de ahora Los que son para fortalecer los dedos Como el anterior Que era el de la nota grave También eran tresillos Fortalecían estos dedos Y esta mano principalmente La mano izquierda Esos ejercicios son cortos Y no son siempre No están siempre como parte Básica Porque la básica siempre es Que tú estés tocando Las notas largas Para poder mantener Una firmeza En el Cuando uno sopla Y mantener El poder mantener El sonido Eso es como El entrenamiento Diario Entonces Estos ejercicios Van a ayudarlos A ir variando Y sacando Poniendo Sacando Dependiendo De lo que necesiten Pero son necesarios Agregarlos Siempre son necesarios Verlos Para que descubran Que hay cosas Que cuando uno Empieza a tocar Se da cuenta Que si le hace falta Fortalecer esta mano O esta otra cosa Así que Ese ejercicio Es bueno para eso También Para La proyección Y sobre todo Afinación Tenemos el ejercicio Que va con una nota ligada Una nota pedal Y ese sirve para Para eso Para mantener La afinación Y La nota también Sostener Que es uno de los Objetivos también De la clase B Entonces Para comenzar A explicar este ejercicio Voy a tener Que tener Un metrónomo A mano Y con ese metrónomo Poner Una nota pedal ¿Ya? En este caso La nota pedal Va a ser la Tónica de la escala Que voy a estudiar ¿Ya? Entonces Voy a Buscar el metrónomo Que sería Este Y Yo voy a poner La nota Do Creo que Do Creo que Que bonito Ya Esta nota Va a ser Nota pedal Y nosotros Y nosotros Vamos a hacer Un Do Y después Vamos a ir subiendo Con la escala Do Re Do ¿Ya? Y después Vamos a hacer De nuevo Do 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 Sostenido Do O mi amor Do Después Do Mi Do Y así Siempre con esta nota pedal Y Ligado Cuando lo hacemos ligado Tenemos que mantener El sonido Así que Cuando las cosas Hacen Las escalas Hacen ligadas Es mucho más fácil Ver a donde Quizás uno está Bajando más lento O Cuando no suena Perfecto Se puede dar cuenta Que hay alguna Imprecisión En el dedaje Por eso es bueno Estudiar ligado No es sonoro Eso Quería apagarlo Ya Entonces con el fagot Sería así Entonces ponemos La nota pedal Acá Vamos a empezar Con Todas las notas De la escala Ya O sea Cromáticas Sería así Y así Vamos Seguimos Seguimos Ligado Ahí es que es demasiado Suena mucho Ya Entonces Esa es como La La idea Hacer en Negra 50 Y ¿Cuánto será Negra 50? A ver ¿Cómo está acá? No sé Si estaba En 50 Como estaba Sonando Vamos a ver Sí Es como Vamos a empezar Pedal Más el pedal Este es el tiempo Sin cuenta La negra Pueden usar El metrónomo O otro instrumento O un teclado Lo que sea Y con la nota Pedal Queda 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 bien Así de esta manera Terminan De hacer El La rutina Con este Otro ejercicio Que estoy Con el Que les pasé Recién Ya Recuerden Que tenemos También Los ejercicios Del milde Que Estábamos En el 13 Y en el 14 Pasando Al 15 O El 14 Y el 15 También Que estaban Los dos Que necesitaban Terminar Esos ejercicios Ya Para que Los envíen Por el Correo Por video O En la clase Que se pueda ver Esa es la La parte técnica Aparte de la rutina Una vez que Hacen la rutina Continúan con el ejercicio Que es el milde Ya Y ese es el número Con el que Les dijercien Esos eran Bueno Ustedes también ya saben Que tienen que hacer Esos ejercicios Cada uno sabe El ejercicio Que tienen que estudiar Para pasar Al Siguiente También Después de Esa Después de Esta rutina Y de los ejercicios Técnicos Tienen que ver La obra Que se va a tocar La obra Personal Y esa obra Es La que también Cada uno Eligió Un Vivaldi Creo que fue El Francisco Y el José Bebe No recuerdo bien Pero era un clásico Así que Esas obras Completan Un poco La secuencia De estudio Que puedan tener O sea Empezamos Calentamos Hacemos los ejercicios De calentamiento Respiración Etcétera Etcétera Calentamos Tenemos nuestra rutina Lista Con la libreta Como el entrenamiento Luego Vamos al ejercicio Técnico Puede ser el Milde Dependiendo De cada uno Del ejercicio Que tenga Crackam O Hay harto Bueno De los técnicos Que tienen Para repasar El mismo Clutch Sacan su ejercicio Ahí técnico Que necesitan Estudiar Y luego Se pasa A la parte Musical Donde ya Pueden aplicar Todo el conocimiento Y aplicar Toda la La energía La belleza Que quieran Dar Cuando están Tocando su instrumento Con ya Teniendo todas Estas herramientas A su favor Entonces Ahí pasan A la parte Que tienen que Tocar Su sonata Lo que van a Lo que eligieron Eligió cada uno En la clase De WhatsApp Ya Bueno Entonces Por ahora Tenemos Cubierta La clase De hoy Porque Está visto Todo Está Sí Está visto Todo lo que Teníamos que ver Dentro del Del círculo De lo que Habíamos quedado Pendiente Si necesitan Alguna cosa Alguna duda Ya saben Que me pueden Llamar O consulta Por WhatsApp Y Si es que No me queda Nada más En el tintero Estaríamos Listo Con la clase De hoy Así que Espero que Les vaya bien Y Nos vemos La próxima clase Estudien Hagan Las tareas Que les pedí Y Que les vaya Muy bien Nos vemos Chao Chau 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 Chau